Señor Andrés Pérez, buenas tardes. ¿Cuáles son sus expectativas frente a esta posición nuevamente de la Junta Directiva de la Cámara? Bueno, llegamos con el entusiasmo de siempre a trabajar por todos aquellos objetivos de la Cámara, que son los objetivos del sector empresarial ecuatoriano. Preocupados porque la situación del país es un parte complicada. Creo que vamos a tener que hacer acopio de toda la imaginación, del compromiso y de la generosidad del sector empresarial para sacar adelante el país. Afortunadamente vemos que se han abierto espacios dentro del gobierno nacional que podemos aprovechar y debemos aprovechar para juntos paliar la crisis que podríamos estar viviendo en los próximos meses y eventualmente pues sufrir lo menos y más que nada asegurar que las condiciones de bienestar y de buen vivir de los ecuatorianos que hasta ahora han sido buenas se mantengan o por lo menos no disminuyan. Muchas gracias.